BOOM 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 John Uri YECO Noo Va de arranque Aquí viene ya El equipo Comro Con López Y Cro Perez Y Mayoral, como muy bien lo dijiste El fondo de la tabla Empezamos a conocer al crotone Mario ¿Cómo no? Paolo Fon Simi es Eje de Y del otro lado el señor Giovanni Stropa ¡Q! Y trata de ganar el balón para ir hacia el frente del árbitro La falta que el árbitro estaba señalando Otro español Borja Mayoral Acá viene el equipo romano Así va a ser Así va a ser Y Borja Mayoral toca acá Esta es la anterior de Carles Pérez Pues si le alcanzan a sacarla De saltar el medio terreno Pelota que bota Junior Mesías Junior Mesías A ver a Carlsdorf Levanta balón Centro interesada Oh que bien la bajó Darian Que bien llega Mete centro Es decir Buena recepción Se perfila Y entre Al hombre Tres defensas Y Borja Mayoral Monseca Mario Carrillo Gana la Roma Y aparte Lo volvió a hacer Asistencia suya Para el gol Segundo de la liga de Borja Borja Mayoral Vienen a apretar Vienen a apretar por el sector Derecho Cristante Como podemos percibir Huelan tres delanteros Todavía Todavía Simi Da la vuelta Da la vuelta Se acomoda El gran Donde No puedes pensar tanto Tienes que Tiene tres delanteros Gitarian Mayoral Y Pérez Simi le dicen Si pensar y ejecutar Casi en automático Al centro Se mueve Salvatore Molina Tratco Smalling jugando Para Cristante Una buena pelota Por lo menos Gaba también Smalling por arriba Aquí el disparo Cristante Tomando balón Torneo Que está bien interesante Deja su equipo Con línea de cuatro Y después Él las marca Que caminan Que sigue La jugada Mario De qué es lo que está sucediendo Aquí Sector en donde Como tomaba la pelota Por arriba La mete muy buena Llega Bruno Llega Bruno Todavía no Le marca el pase Esto es Toma la pelota El equipo de Crotone Pero también la tarjeta Ahí la vemos Mario Ahí está Entre otros Se mueve El número seis Viene el cero De vida Opción para el disparo Para el disparo No Ahora para Buscando en el rebote Pedro Pereira Centro remate Intentar anotar Es decir Lo más sobresaliente Junior Mesías El arquero Después A ver que hacía Hizo un gran tiro El arquero lo para bien Pero 16 de Italia Viene para adelante Borja Mayor ¡Ah! Vean Vean ¡Pum! ¿Dónde la? Mario Carrillo Sí Y aparte lo gritaste Se le quedó viendo A tres metros Cómo llegó Y vamos a ver acá Si puede haber gol El centro Buscando Y aquí está Smalling Tocando para el centro Así Le salió un gran pase Vete centro Cortito Por favor A ver este penal Vietra No creo que haya falta Tiro Ahí está el cobro Borja Mayoral Bien cobrada Ya tiene pase Para gol Tiene gol Ahí están La parte Por favor Se mueve Junior A Mesías Para pedir el balón Reca En el partido pasado Raya final Pase de bebida Pero Hecha Salvatore Molina Ah Interesante Se sacó bien cristante Acá viene Simi Simi Tocaba Gonzalo Villar Tenemos la repetición No le salió Tiene la presión Y ya ganaron Cristante Que siguen con su fiesta Siguen con el chocolatito Y con la rosa Nos dice Vámonos Al segundo tiempo De este Recuperan bien Tocan al frente Para Carles A ver Cómo encara Mete centro El holandés Prepara el centro Le falló Fue Vamos a ver si acá Mete un jugador En el medio campo Para afianzar El medio campo Salida del arquero Salida del arquero El centro Y todo esto Que yo no termino De entender Por qué no se señala Antes Arando Se acomoda Se acomoda Le pega Roger Ibañez Aquí la tenemos Otra vez Recaló Piedad Por el centro Por Brian Cristante Busca la profundidad A la llegada De Carles También Pérez Se acomoda Mete el servicio Revolta Le sacaron Le sacaron el bar Nos vamos En un ratito más Con el Napoli Ante la especie Sanelato Junior Mesías Arriba Arriba Si sin duda Te dejo Te dejo Pietra Porque acá viene Pellegrini Pero esta era Tenía que ser Un gol cantado Tenía su primera Del partido El 7 Pellegrini Pero Ganan los romanos Y vienen para el frente Otra vez Bruno Pérez Donde toca La derecha Abre De protone Una fintita De Molina Y luego mete Controlado Acá está el español Llega Carles Llega Carles Busca O sea están Pero no están Mario Exactamente Tore Molina Se acomoda Mete el centro Remate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 al remate Solamente Pero mira Entendemos el vehemento ¿Verdad? Y Nadie sabe Cómo entró Encontraron En el primer poste La encontró Sus movimientos Ahí están Y entonces Fonseca La toma Cuomo La pierde Carles En el juego Para después Bullich Profundo Difícil pararla Y él Lo logró Lo hizo bastante bien Desmolding Pablo Fonseca El técnico Buen trabajo Con este Para Mancini Le puede pegar Finalizarla Pero Le faltó todo Alma Se subió La Roma Porque Te dejo Porque mira Porque mira Arriba Reca Arriba Arriba Esa tranquilo Y bajarla Pero Sí Pero Es alto De piernas largas Pero Pero Pelota profunda Reca Sí Sí Sin duda Sin duda Gonzalo Villar La jugada de Riviere para Cúmbula Tiene Junior Mesías Sigue Le puede pegar Le puede pegar Todavía la diagonal Busca Simi Busca Simi No entró Pues fue para el rival Pues fue para el rival Ese fue el problema Reca Comer Son H ¡Uy! ¡Uy!